¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la información completa del pronóstico del tiempo. Este es el panorama de las últimas horas en territorio nacional, ambiente seco, norte, noreste, despejado, altas temperaturas, incluso bastante caliente, sobre todo si hablamos de partes de Coahuila, gran parte de Nuevo León y por supuesto en Tamaulipas, en donde las altas presiones siguen jugando un papel importante. Cada vez sacar el paso de una tormenta invernal sobre la Unión Americana, que el sistema de baja presión que lo acompaña pues está generando condiciones nevadas hacia montañas, hacia zonas elevadas en Sonora, en partes de Chihuahua, sobre todo hacia las zonas de la sierra. Estos acumulados de nieve han sido importantes en aquellos puntos en donde por supuesto ha bajado bastante la temperatura. Eventualmente este frente frío va a estar afectando el noreste, partes de aquí de Coahuila también con viento del norte y un descenso moderado en la temperatura, pero para mañana. Hoy esperamos viento cálido, 32 grados, esperando un cielo despejado y por la noche despejado y 23. Ahora sí nos vamos a los detalles del día de mañana. Por el paso de este sistema vemos cómo baja la temperatura y aunque no es un ambiente propiamente frío, se modera mínima de 8, máxima de 20 para el sábado, 8 y 22, luego va aumentando, seguimos con mínima de 9 el domingo, pero la máxima se va a los 27 y luego ya para lunes y martes, ahí sí un tanto cálido entre 29 y 30, cielo soleado. Hablemos también de los detalles de Monclova, por supuesto, en donde el día de hoy pues el ambiente va a ser caluroso, pero primero vemos los detalles de Ciudad Acuña, Piedad Negra y Sabinas, en donde en general las temperaturas van de los 38 a los 40, 41 todavía hacia la zona de la frontera, 32 parras, arteaga, polvoso, viento, tolvaneras, ambiente muy seco, considerenlo en sus planes, si tiene actividades en el exterior, pues va a ser incómodo por el viento fuerte, por el polvo en el ambiente, 41 en Monclova, ya le mencionaba este ambiente caliente, viernes 25 y sábado 29, mañana baja un poquito por el paso de ese débil sistema frontal, creciente es la fase lunar actual y cambia luna llena el próximo martes 7 de marzo. Es el reporte, hay más información, continúe con nosotros.